Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de mí Te juro mi vida que pensando en lo nuestro Me pasé la noche casi sin dormir Ya lo sé que tú te vas Que quizás no volverás Qué tristes hoy serán Mis mañanas si te vas Hasta cuando volverás A mis brazos No lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas de paz Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Deseo Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Te amé de más Si fue mi error Que soledad Estoy sin ti Le estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Perdóname mi amor Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Te amé de más Si fue mi error Que soledad Estoy sin ti Le estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Perdóname mi amor El legado De un gran compositor Y se le va a extrañar Demasiado Pero su legado Sus canciones Se quedan con nosotros Espero que les haya gustado Este video Que les hice Y pues Todos han estado Sintiendo La muerte De Juan Gabriel No creo que como él Vamos a tener otro Y yo como compositor Es algo muy bonito Ver todo ese legado Que dejó Porque eso es a lo que Todos los compositores Aspiramos Espero que les haya gustado Comparte el video Si te gustó Suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los otros Vídeos nuevos Que van a salir En el futuro Déjame saber Que quieres escuchar Y nos vemos En el próximo video Muchas gracias Suscríbete Y comparte Ya que eso Ayudo mucho al canal Para poder llegar A otras personas Nos vemos En el próximo video Gracias Gracias